Buenas tardes, mi nombre es Jesús Solarte, estudiante del programa Agronomía de la Universidad UNAD Abierta y a Distancia. Estamos en la finca Villa Verde, ubicada en el municipio de Guaitarilla, departamento de Nariño. Esta finca es netamente agropecuaria y aquí estamos para hacer el desarrollo de las actividades como es textura del suelo, PH, la prueba de catalasa y ureasa. En esta finca contamos con cultivos de granadilla, también hay cultivos de aguacate y en sí también está dedicada a la ganadería. Esta finca está ubicada a una altura de 2.254 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima tropical. La mayoría de terrenos son semiplanos y aproximadamente las precipitaciones son de 1.800 a 2.000 milímetros al año. La principal vía de acceso es la que conduce desde la vereda de Villanueva hasta Guaitarilla y de Guaitarilla a la ciudad de Pasto. También desde aquí se puede viajar hasta la vereda de Alex, que aquí se la contempla, la cual contiene una carretera que sale al municipio de Consacanariño. Vamos a realizar las pruebas de textura del suelo. Vamos a realizar una prueba por este cultivo de aguacate aquí de esta finca y otra prueba también por el cultivo de granadilla. Bueno, vamos a continuar con el procedimiento de la textura del suelo. Como ya habíamos hablado antes, vamos a hacer el análisis de dos cultivos, en el cultivo de granadilla y en el cultivo de aguacate. Ya hemos señalado la primera línea, donde es la arena. Esperaremos 24 horas para seguir analizando lo que es limo y lo que es arcilla y materia orgánica. A continuación, vamos a continuar con el proceso de la ureaza. Aquí ya tenemos los implementos listos. Vamos a agregar agua y vamos a percibir mediante el olor. Al percibir los resultados de la ureaza podemos comprobar mediante el olfato que el que tiene urea con fríjoles tiene un olor más fuerte que el que tiene urea con la prueba de tierra. Eso significa que evidentemente es menor la cantidad de intercambio biológico o capacidad biológica que hay en el suelo. Pero en sí, sí hay percepción y sí se puede notar que hay actividad biológica en este suelo. La tierra que utilizamos fue la tierra del cultivo de aguacate. Bueno, de esta manera culminamos la prueba de ureaza. Continuando con la siguiente prueba, vamos a hacer la prueba de catalasa. Aquí ya tenemos todo preparado, todo listo para iniciar. Presionar igual de cantidad de agua oxigenada. Y ahí podemos apreciar las diferentes reacciones. Miramos que en el hígado de pollo el nivel es más alto. Alcanza aproximadamente 10 centímetros. Y sigue subiendo. Mientras que la reacción en la tierra llega aproximadamente a 6 a 7 centímetros. Esto indica que sí hay actividad de microorganismos y enzimas en el suelo, pero es bajita. Ya después de haber transcurrido las 24 horas, hemos medido cuánto es el valor total entre arena, limo y arcilla. Y hemos sacado los porcentajes para poder calcular que tenemos por terreno. Ya mirando los resultados, después de haber transcurrido las 24 horas y sacado los respectivos porcentajes, podemos notar que tenemos en la muestra de suelo de aguacate un suelo franco. Y en la muestra de granadilla tenemos un suelo franco arenoso. Con esto finalizamos la prueba de textura de suelo.